Bueno, Cámara de los Balones en la Cadena Ser Andalucía, Radio Ceuta, Cadena Ser Extremadura. El viernes pasado no tuvimos quinielas, nos hemos quedado con la duda de si por fin nos hubiera tocado o no. Pero claro... Y yo me traigo el dinero, ¿eh? Hola, Imi, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hola, Yuyu, con la programación. ¿Qué viven es pasado? La semana pasada no tuvimos quinielas por el tema de Cataluña, tan traído y tan llevado en estos últimos días, pero bueno, tenemos bote, tenemos nada más y nada menos que un bote de dos millones de euros. Ahí está el tema. O lo que era la quiniela antes y ha quedado ahora en un segundo plano, pero no perdemos más tiempo porque tenemos una quiniela. Y ojo que hoy va a debutar alguno de nuestros personajes nuevos en esta quiniela. No adelantemos, ¿no, Imi? No, vamos a escuchar mejor. Vamos a escuchar. En la casilla uno tenemos un interesante Valencia-Leganés. Vicente Mazafín está que se sale con la temporada del Valencia. Vicente, ¿qué tal? ¡Qué pa! ¿Qué pa? ¿Cómo están? ¿Cómo están aquí? Ilusionar, ilusionar con el Valenci del Marcelique, que es un fenómeno, ¿eh? Por la glo de mi madre, que yo estoy deseando que el Vars se declare independiente para estar en la cabeza de la Tano y yo creo que es nuestro Ani, ¿no? Nuestro Ani. Te veo venir arriba, ¿eh? Pero aquí es todo venir arriba, venir arriba, que como gané en Slalí le voy a meter fue a mi negocio y voy a hacer las fallas de Valenci con cuatro meses de antelación. ¡Marcelí, ole tus collón! ¡Viva la maquete París! ¿Te quieres, Marcelí? ¿Te quieres? Muñez, Muñez de Tart. Con esto le pongo un u. Un u, bueno. Y quien no le ponga un u, tururú. Un u al Valenci. Un u al Valenci y Leganés. En la primera de estas casillas de la quinera. En la casilla 2 tenemos el Deportivo de la Coruña frente al Atlético de Madrid, Pepe Mel, cesado ya como técnico del Deportivo. Pepe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Bueno, pues aquí con el papeleo del Inés, ¿no? Liado, ¿no? Otra vez. Bueno, ¿qué vamos a hacerle, no? Florencio no me mandaba las alineaciones de allí a la Coruña y así, pues, imposible, ¿no? Hombre, también es verdad que Salomón, que a lo mejor no se ha adaptado muy bien Pepe Mel a las tierras gallegas, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, sí, es también, no me ha adaptado muy bien, ¿no? Porque allí hace una humedad que no se sabe quién se acaba de duchar, ¿no? Porque todo el mundo llega con el pelo mojado, ¿no? Sí, señor. Se escucha al caer en el suelo la humedad. Bueno, pues... Ya que no estoy yo, pues, te diría un 2, pero el Atlético también está tieso. Vamos a ponerle una X, ¿no? Una X. Bueno, pues esta X puede dar dinero. Esta quiniela, recordemos que tenemos un bote... El que me deben. El que te deben de 2 millones de euros. A la vez español en la casilla 3. Rafael Chulón, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Perry? ¿Cómo haces partido? Duelo, duelo desigual, don Yuyo. Entre los perrillos del A la vez, entrenado por el lucio viejuno Gianni de Biasi. Hombre que aún no quiere ir a Juan y Medio, pero ya le va tocando. Gianni de Biasi. De Biasi, ¿eh? Don Bastón. Él tiene ya el nombre de colonia cara, ¿eh? De ungüento facial de varios coletos, de gerirse. Y el español del sobrino de la faraona. Ahí está don Quique Sánchez Flores, que le da un bastón y cogea. Y es el doctor Howe, ¿eh? ¿Te has fijado bien el careto que se está trabajando? Sí, señor. Para seducir a las coquis. El Alavés está asomado ya, Alavés, a la venta del nabo, con cabeza y media dentro. Y los pericos se están trabajando el viaje a Disney World Europa para la próxima campaña. Entonces, ¿qué le ponemos a esto, Rafael? Dos. Un dos. Bueno, pues... Rafael Chulón está contundente. Salomón no da ninguna opción a Alavés, pero bueno. No hay duda. Bueno, en la casilla cuatro tenemos Barcelona-Sevilla. Bonito partido este. Pepe Castro, presidente del Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo lo ve usted? Sin ninguna duda que lo veo. Lo veo. El Sevilla va a ganar este partido porque erizo, que así lo llamé, en una rueda de prensa y lo mantengo porque cuando no gana se hace el hombre ahí una pelota y saca los pinchos para defenderse. Ya le está cogiendo el puntito a esto y mira, entre la táctica del erizo y mis gallinitas, pita, pita, pita. Venga, vení, mira. O más os da de comer. Mira, pita, pita. Fijarse cómo estoy, que la estoy ya liando a las gallinitas y estoy atinando, ¿eh? El Barcelona viene, o espera, el Sevilla con lesionado, ¿eh? Que no está ni Sergi Roberto ni André Gómez, ¿eh? Sí, señor. Y fíjate la que le estoy formando al Atlético Madrid por la que me lió con Vitolo. Y Vitolo que no da una, no le da una pata a un kiosco. Tiene varios lesionados el Barcelona, es verdad. Pues nada, Valverde ha tenido que recurrir a la Macía para completar el equipo. Y un poco más y tiene que llamar a Zenfí y a Migueli. Así que a mamarla con Mau, por lo que hay. Bueno, le ponemos por tanto un 2, ¿no? Pues sería importantísimo esta victoria del Sevilla para la Liga, ¿no? Sin ninguna duda. Vamos, si el Barcelona perdiera y el Valencia ganara, Salmón se pondría a un solo punto el Valencia de Marcelino, ¿no? Atratadito. Sí, señor. Tenemos en la casilla 5 un Levante Girona. Bernardo Schuster, que conoce esa casa. Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, lógicamente. Conozco esa casa y yo no apostaría por una victoria del Levante porque el Girona tiene más peligro que Puigdemont, de presidente de tu comunidad y es capaz de vender tres o cuatro pisos. Te cambia de bloque. Te cambia de bloque de barrio. ¡Olé! El presidente de la comunidad. Y cambiar código postal del tirón, ¿no? Sí. Y ya le ganó al Madrid, ¿eh? El equipo de Machín. Sí, fíjate tú. Así que le puede tocar las maracas al Levante también. Así que fíjate, Macho, no le pongo un 1, le voy a poner una X a este partido, ¿no? Una X. Bueno, pues ahí queda ese pronóstico de Bernardo Schuster. En la casilla 6 tenemos un Villarreal Málaga. Interesante porque el Villarreal está fuerte, está líder solitario de su grupo en Europa League y el Málaga parece que viene de romper ya la racha negativa porque, bueno, ya por lo menos no está último. Jaquevín Nacer, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya son los últimos, que Michel tiene toda su confianza y que es el mejor cuando tiene que agarrar las cosas con fuerza, ¿eh? Que si no que se lo pregunte a Valderrama. Y cuando ha dicho el jeque Ichiadrin, ¿qué era? Ichiadrin es Valderrama Ah, Valderrama Lo ha dicho bastante antes Pero es colombiano, es colombiano Es colombiano, no es Juanito Juanito Ichiadrin, ¿te imaginas? Juanito Ichiadrin Juanito Ichiadrin Bueno, por tanto, jeque, ¿qué le ponemos a esto? Un 2, ¿no? Suaglalul, la pregunta ofende Un 2 Un 2 No vamos, si llega a decir un 1, ya pagámonos En la casilla 7 tenemos el Real Sociedad Eibar Derby Vasco Gorka La Pelúa, aficionado de Euskadi ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy preparando ya el partido Que es la fiesta de Guipúzcoa Llevaréis algo de comer, ¿no? Hombre, si estabas preparando unos 3.500 bocadillos de bonito del norte entero Porque vamos a verlo con la peña de cortadores de troncos gordos Con cúter de aguinaca Le dan dos veces con el cúter y tronco va ¿Qué barbaridad? Aquí nada, un barrio rural de Eibar Ahí vamos a estar, el partido va a ser una fiesta de Guipúzcoa Y como ha sido una fiesta, pues aquí no va a ganar ni va a perder nadie Le ponemos una X y punto y para todos Una X y a disfrutar del Derby Guipúzcoa Gracias, Corca, un abrazo ¡Epa, Epa, Gora, Gora, Gora! Ah, sí ¡Gora, Gora, Gora! ¡Gora es como dice Samuel Eto'o cuando entro, Gora, ¿cómo estás? ¿Eh? Samuel Eto'o que puede ser Vasco ¡Venga, Epa, Gora, Gora! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta tener el Marcelito Vasco al pie! ¡Calla ya, Corca! ¡Que está ahí! ¡Venga, hasta luego! Real Madrid Las Palmas, en la casilla 8 Florentino Pérez, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Imagino que preocupado, ¿no? Con la racha del equipo, ¿no? Bueno, sí, más preocupado que Freddy Krueger con un picor de huevos, ¿no? Llevamos ya, como sabéis, dos derrotas consecutivas Y a Zidane se le está poniendo una cara de alérgico a los polvorones Que ni te cuento, ¿no? No puede ser que nos ganara el Girona y luego el Tottenham Con dos goles de un futbolista que tiene nombre Del que dice dónde se coge el turno en la pescadería del Mercadona, ¿no? ¡Dele allí! Sí, ¡dele allí! ¡Dele allí, dele allí! Como no ganemos esta semana, pues... Ruino Va a ser ya bastante preocupante, ¿no? Por tanto, ¿qué le ponemos a esto? ¿Ustedes confían en el equipo? ¿Qué le ponemos? Yo confío plenamente en Zidane, por lo que esto es un 2, ¿no? ¿Un 2? Bueno, pues Real Madrid y las palmas un 2, que pronostica Florentino Pérez Nos metemos en segunda división El Rayo Vallecano, Albacete, en la casilla 9, David Vidal, ¿qué tal? ¿Qué pasa, joder? ¿Cómo estamos? Pues aquí, con ganas de ver este partido bonito Entre dos equipos que yo entrené en su día Y de los que casualmente me echaron A ti te han echado de todos lados, ¿no, David? Mira, a mí es que me han... Sí, como tú dices, de todo sitio Mira, cuando yo nací, no lo hice por cesárea Me echaron Así que... Con eso te lo digo todo ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿qué le podemos poner a este partido? Ponle un... ¿De cuál me echaron antes? ¿De la receta o del Rayo? Yo creo que antes del Rayo Sí, sí, antes del Rayo Usted está bien, ¿no? Allí... Usted vive en Cataluña, pero todo bien por allí, ¿no? Sí, 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 sí Pero estoy un poco preocupado Porque yo soy catalán y empresari Sí Y con esto me refiero Esperemos a ver si no tengo que trasladar el domicilio social de mi clínica Sí Usted de momento no ha hecho nada, ¿no? No, de momento ya he cambiado el domicilio fiscal de mi suegra Que vivía conmigo Y ahora vive ya en Valencia Ha mandado la suegra a Valencia Ha mandado, hemos empezado por la suegra A ver si tal Y a ver si también la clínica hay ahora Venga, ¿qué le ponemos a esto? Que vamos a poner... Vamos a poner un 1, ¿no? Un 1, muy bien Seguimos dependiendo de que seamos los equipos que traje Casilla 11, Oviado Lugo Quique Setién, el entrenador del Betis Que entrenó al Lugo Quique, ¿qué tal? Sí, olé Buenas tardes, bienvenido, hombre Quique Hombre, es un placer Hombre, ronquillo, ¿qué tal? No, si es un placer entrar en la cámara de los balones Por primera vez, Juju, ¿qué tal, Salomón? Buenas tardes Bueno, o sea, tú entrenaste al Lugo ¿Y cómo ves este partido, Quique? Bueno, yo entrené al Lugo En una época en la que los jugadores estaban amamonados Y ahí yo pues les impuse mi filosofía de juego Que es perder por 7-0 Pero jugando bien Y no irme a casa con los tres puntos Pero tirando una vez a puerta, ¿no? Entonces, el Lugo lo entendió mi filosofía Estuvimos arriba y luego ya salieron otros equipos Como Las Palmas el año pasado Y ahora, pues, aquí en el Betis Bueno, por tanto Le voy a poner un 1 a lo mismo Porque el Lugo ahora ya no juega Como cuando yo les he enseñado Muy bien Valladolid, Nasti Rado, mirante ¿Qué tal? Corre que no llegamos, ¿eh? Sí, qué pasa, Paco Rapidito, ¿eh? Aquí me gustaría entrenar a Nasti Simplemente decir eso Que está a 18 de posición Para darle puntilla final Y meterlo en situación plaza Descenso y mandar los mamajeros ¿Por tanto? Eh, yo creo que un 1 Un 1, ¿no? Sin duda Muy bien En la casilla 13 tenemos un Osasuna Granada José Enrique Díaz ¿Cómo va este partido? Muy rápido, por favor Buenas historias Bueno, pues, Osasuna ya Dice que no está Pedro Maris Sabalza No es el mismo, ¿no? Y se fue la Reyns al segundo Por lo que esto es un... Una X Una X En la casilla 14 tenemos el Almería Cádiz Ahí tenemos al Chano de Cádiz Chano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues, mira, te voy a decir una cosita Y el Cádiz ahora mismo no le gana a nadie Tú fíjate Hoy en el partido ya juega con el Cádiz Y ha ganado el San Fernando Fíjate tú de la ruina que tiene No le ganan ni a nadie Chano, ¿qué le pongo a esto? Que no es guapo A esto ponle una X Porque, a ver Y en la casilla 15 Se está el Atleti ¿Quién está por ahí? Venga, que nos vamos El Chano pidiendo resultados Lo pendiente y Martín Abarrete Lo pendiente y Martín Abarrete Pero no al 15 ¿Qué le ponemos? Se está el Atleti A ver, el partido va a ser complicado, ¿no? Porque se están pendiendo los campos Con pita, batletismo alrededor Donde se pita más tranquilo Claro Sin sentir el olor en la nuca De los majaras Muy atosos Cuando pita Un fuera de juego que no es Exacto Campos como Atosa Donde la gente Te ponía zancadilla con un paraguas Como el antiguo El Zadar, ¿no? Donde levantaba el banderín Y le tiraba la copa de tinto Al que estaba sentado Atrás suya Bueno, ¿qué le ponemos esto? Rápido ¿Qué le ponemos? Antonio Tú mismo, Antonio Tú qué Un M a M M a M Nos vamos, nos vamos Un M a M Hasta aquí Ha, 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 ha Ha, ha, ha Amén.